¡Ahhh! ¡Chin! ¡Javi! Estamos en la Garriga, un pueblo aterrador, según qué partes. Ahí está Slender. Y volviendo adentro del coche, con la luz del coche, Jenny está con el whatsapp. ¡Hala ya! No sé si estoy enfocando bien, aquí estoy yo. Y estamos aquí, pues, haciendo nada en concreto en este momento. Pero, ¿has cogido el álbum? Lo tengo en las piernas. Se pone un álbum en la entrepierna. Y este es nuestro álbum. Estamos haciendo la colección de cromos, así porque nos aburrimos mucho y tenemos que hacer algo. Y ahora vamos a abrir los paquetes de cromos que hemos comprado hoy. Y no sé por qué coño estoy hablando como Eduard Ponset, ¿no? Pero bueno. Estos malos de la cabeza, ¿puede ser? Puede, no. Seguro. Pues, toma. Aquí están los cromos, valen 50 céntimos cada uno. Si os piden 60 se están timando, ir a la Dream. Publicidad. Ve a la Dream. No te pagan. No te pagan por hacer esto. ¿Grabas a la Jenny, eh? ¡Jajaja! Yo te miraría, pararía un corte. No, se tratan de enseñar los cromos cuando salgan. Si es que salen. Para que vean nuestra reacción. En medida que todos los tenemos. Vamos. Y eso es lo que hacemos con los papeles. Los dejamos por aquí y luego los tiramos. Lógicamente, no nos meteremos ahí nada. Uff. Va. En fin. Ah, no. Son viejos. En fin. Lo que hay que ver. No cierres la cámara. Me enfócate a ti. ¿Qué es tu protagonista? Estamos aquí los dos, saliendo, seguro. O sea, ¿a qué? Va. Bueno, empezamos con el número... Tienes un número brillante. 126 o unos cerditos a la nieve. A ver. No sé si lo tenemos, sinceramente. Este sí. Este sí, a verá. Este también. Sí puede ser. Sale en negro. Es que de la nieve... Os comento. De la nieve en este álbum hay 29.340 cromos de nieve. Va. ¡Oh! Creo que lo tenemos. Sí, pues este me lo quedó. ¡Me encanta! Pero yo no lo tengo en mi álbum. El cerdo del casco. Este también lo tenemos. Qué casualidad que siempre salen los mismos, eh. Espérate, como no ha salido el nido. Va. El nido no va a salir. Este también lo tenemos, creo. Pues bonito. Aquí hay mucho cerdo, ya lo veréis. Este no me acuerdo. ¿Cuál es? No me acuerdo yo tampoco. Pero a lo mejor sí, como tenemos esa suerte de... Este lo tenemos. Sí. Porque los dos tenemos el puzzle entero ya. Este también. No me digas. No me suena. Nos sale cada tres paquetes de los que hemos comprado. Y este también. Sí. Y el último es el once. El del mosquito. También lo tenemos, el mosquito. Siguiente tasa. Abrimos el segundo. No hemos comprado dos. Hemos dicho, vamos a desrochar dinero. Porque nos acaba de salir... ¿Es el mismo? Sí. Joder. O el mismo, o parecido. No, el otro tenía la boca abierta. Y creo que esta tenía los ojos cerrados. No, son diferentes. Pues a lo mejor hay alguno de los dos que no lo tienen. Continuación del que más has salido primero, como no. Te toca. Y la continuación de después. Sí. ¿Aquí todos son iguales o se parecen mucho? Siempre salen los tres haciendo el tonto, como nosotros. Claro. Lo único que nosotros no somos tres. Si alguien quiere unirse solo tiene que ir al link de J&J que voy a dejar aquí abajo. No es coña. Puedes venir con nosotros y apagar nuestros cromos. Y vuelve a salir. ¿Nido? No. El azul. O. Y como no sé si lo tengo, me lo llevaré yo. Y sale... El blanco. Cuando sale el blanco ese cromo directamente va a mí. ¿Sabes? Tira. Vale. Y creo que también lo tenemos. Todos los tenemos. Manda huevos. Sí. Tira. 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 ¿Qué? Este no me suena. Esta también tampoco. Pues creo que ha salido uno de los... Y este sí lo tenemos, no salió el anterior. Sí. El piensa... El piensa huevos. Va. Y este... Bueno, sale el blanco y ya es bonito, ¿no? Y ahora procederemos a engancharlos en el cual en este momento apagare la cámara porque si no va a pasar a eterno, ¿eh? Nos vemos en unos minutos. ¡Joder! ¡No! Este es el mejor deporte, amigos. Es el pin y pon. También conocido como pin y pon. Si tú también quieres pasártelo bien y jugar a estos deportes, pagar nuestra merienda y pagar todas nuestras cosas, únete en la página que hay aquí abajo. Si no te unes, no aparecerá un icono rosa. Eh... Acuérdate. J&J Crazy Sports barra Facebook. Tenemos que unirnos todos, hacer fuerza y jugar al pin y pon. ¿Dónde está? No lo sé. En eso consiste. En deportes que nunca se sabe cómo acaban. Y aquí en matas. Ahí busca. ¡A la cual la Jenny va a ir a buscar la pelota! Tengo frío. Y yo también. Y la garriga. Uuuu. No sé qué es peor. Uuuu. La garriga. Uuuu. Sip tle. Opa. Gan 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 style. Tintin. Vale. Se me ha ido la olla un poco... Es que he tomado café. Veo una luz. Acerquémonos a esa luz. o no 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 si 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 te ve si solo falta que resista y no se caiga soy mil y más que venida a cargarme a todos nuestros amigos señorita el psiquiatra Aquí, Jenny, aquí Esto no te esperabas No, la verdad es que no A ver, ¿nos hubiésemos bajado los pantalones para bailar? Sí, pero como hace frío, pues no Ojo deis A ver, ¿estamos jugando un poco? Sí, bueno, vuelvo a parar el vídeo para el siguiente anuncio Tienes problemas Se te irrita el cuello Las fosas nasales no te dejan respirar ¿Estás harto de resfriados? Pues se acabó La solución es la bufanda gusano Mi amiga Fucencia tenía un problema similar Y mírala ahora ¿Cuál es su opinión sobre la bufanda gusano? Va genial Ya no tengo frío Y además, parece un cojín Ya lo han oído Y además, mira con toda la pampa, mira cuántos colores Es perfecto De Agata Ruiz de la Prada Compra este artículo por el simple precio De 20.340 euros Como lo han oído Y está de oferta al 50% No dejen perder la oportunidad Ya lo saben Si no, pueden conseguir el suyo Enviando un mensaje de texto que pone Gusano Agata Ruiz de la Prada Al 277555678910 No saben Ese número que he dicho Nos vemos En el siguiente anuncio Con el siguiente producto Más estonto Más estonto de la historia El Javinator Ya lo saben Bufanda gusano Vale Bueno gente Nos vemos en el próximo video Bueno gente Nos vemos en el próximo video Recuerda darle a me gusta Para que aparezca el unicornio rosa Hablo así debajito Porque Slender nos está mirando Y adiós Esto es todo amigos Nos vemos en JJ Con estos todos Hasta otra